A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Dispara largo. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Y juegan hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Jugaron un poco retrasados. José Arnaiz. Pamplona. Aún tiene que tirar a portería. La patea hacia adelante. La maneja en largo. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Busca colarla. Va al flanco del adversario. Llega el pase cruzado. Intenta alejarla de la zona de peligro. Se jugó en corto. Buscan hacer daño por la banda. ¡Se animó! Nacho Vidal. Y acá viene el pase largo al espacio. Va cruzado hacia el centro. Un despeje, digamos decente. Le hizo falta al jugador. ¡Viva! 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 Vamos a ver, ¿no, amor? Es un plazo magistrado. ¿Qué pegada tiene este club? Es un jugadorazo, ¿eh, amor? Un gran lanzamiento y un grandísimo club. Si le damos la oportunidad desde esta distancia, siempre te acaba vacunando. ¡Ventaja de 1 a 0! Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Pamplona anotó al final del primer tiempo. Y estamos 1 a 0. Y devuelven la pelota al centro. ¡Cuidado! ¡Le pegó directo! Un esfuerzo más que decente. Y ese sería el resumen de esta primera mitad. En particular, a Martín Ollis, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja en 45 minutos después. El marcador nos indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Y la diferencia es de un solo gol. Impresionante la grada. Se pone de pie con la zona de la zona de la zona. ¡Gran pelota! Intenta alejarla de la zona de peligro. Podría llegar hasta la portería rival. Suena el siluato. ¡Eso es falta! ¡Qué gran pase largo! Abre la cancha pero no va a llegar. Y ahí va una pelota larga. José Arnaiz. Intenta filtrar. ¡Qué gran juego de piernas! Recibe el balón. ¡Aquí le va a dar! ¡Qué golazo, doctor García! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota llave son las redes. Un gol más que válido. 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 Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Este gol es una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Esta va a ser su última, su última oportunidad La juega hacia el extremo Pase a profundidad Y la logró sacar Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades Un pase fuerte hacia adelante Y va para adelante Deja en claro la defensa que no habrá problemas Y le marcan el fuera de lugar ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Nadie pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos Pero los enterradores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria ¡Gracias! ¡Gracias!